Manden sus replays al correo en la descripción y yo los gasteo en el próximo episodio de Castes de la Comunidad Bienvenidos, damas y caballeros, a otra partida más con el mod de SC Evo, gente Bienvenidos, de hecho, a Gasteando a la Comunidad Muchas gracias por enviarme esta replay Y esta replay dice que es de Luciano Venegas y dice que es un Protoss Grandmaster, damas y caballeros Así que vamos a ver cómo le va a un Protoss Grandmaster en StarCraft II en contra de un Terran en StarCraft Bueno, de hecho, de StarCraft Brutward, cabe destacar, gente, recordemos que esa es la cosa, esto es StarCraft Brutward Pero no es cualquier StarCraft Brutward, sino que es StarCraft Brutward contra StarCraft Brutward Los dos están jugando StarCraft I, gente A veces pasa, gente, acepto estas replays, gente, las acepto Recuerden, gente, que si ustedes quieren salir en esta sección del canal, solamente tienen que mandarme su replay jugando SC Evo, gente StarCraft I contra StarCraft II a el correo electrónico que está saliendo en pantalla, gente Eso es todo lo que tienen que hacer Así que vamos a ver qué tal, vamos a ver qué es lo que va a pasar a continuación Y estamos, ojito, en el mapa oficial de Kespa New Fighting Spirit Gente, si ustedes no saben lo que significa Kespa, significa Korean Esports Association, gente Que era básicamente la madre de los esports en Corea años atrás, gente Décadas atrás, estamos hablando, gente, hace mucho, mucho tiempo Pero bueno, tenemos a Luciano por aquí en la parte de abajo jugando con el Protoss de color azul Representando a StarCraft I Y en la parte de arriba tenemos a Bueno, a este código de barras jugando con el Terran de color rojo Representando a StarCraft I también, gente Así que eso, mándenme su replay, gente Estoy muy motivado con este mod, como les he dicho Así que, por favor, mándenme su replay La estoy revisando todas, 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 todas Así que a ver qué tenemos por acá, porque tenemos una sonda por parte del jugador Luciano Y recordemos, gente, que este mapa es un mapa de cuatro jugadores Gente, lo voy a repetir para la gente que no... No está familiarizada con cómo funciona en Brood War Este es un mapa de Brood War Y los jugadores pueden spawnear aquí, aquí, aquí o aquí Por lo tanto, aquí los jugadores no saben exactamente dónde está el opo ¡What the fuck! Tenemos cuátruple barraca por parte del Terran Se viene un ruchazo, pero de la... De la concha de la lora, gente Ruchazo por parte del jugador Terran, gente Cuátruple barraca, gente No está nada de mal la cosa Y ahora el Proto sabe exactamente dónde está el Terran Porque es Cautioká y es Cautioká Así que por descarte no puede estar acá porque acá están Protos Así que sí o sí, tiene que estar en la parte de arriba, gente Así que atentos con lo que se viene en este preciso momento Y me están llamando, no me lo puedo creer, gente Llegó mi pedido de pedido, ya, gente, ya vengo Ya, ahora sí, lamento la interrupción ¿Qué tenemos por acá? Tenemos cuatro barracas, gente, por parte del jugador Terran Lo cual es muy interesante Va a rucharle claramente a Marines Un montón de ellos, probablemente al jugador Protos Y por aquí se viene la sondida, ¿cierto? Por parte de Luciano A ver qué se puede encontrar Luciano en la parte de arriba A ver si es que no lo matan inmediatamente A ver si es que logra prestar atención, gente Lo que está ocurriendo porque llega por aquí la sonda Y la matan, no alcanza a subir No alcanza a ver las cuatro barracas que tiene arriba el jugador Terran, gente Y esto es una verdadera locura, gente ¡Se viene batería de escudo, gente! Batería de escudo, no me lo puedo creer Bueno, creo que ya sabe lo que toca el jugador Protos, gente Bueno, no es mucho lo que vio A lo mejor vio la cantidad de Marines, gente Al final esta cantidad de Marines, gente El minuto tres no es normal, para nada, gente, es normal Así que ojo, se viene un ruchazo bastante fuerte El jugador Protos, mientras tanto, saca los primeros dos dragones de la partida Y los puede mandar a través del mago Y podría incluso quitar a los Marines De una manera un poquito incómoda No, 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 incómoda las pelotas, gente Tiene el rango de los dragones, gente Tiene la... Hombre, es que si llamaba siempre se me olvida No me puedo acordar, gente Bueno ¿Me quise el nombre esto? No lo tiene Pero de todas maneras tiene el rango extra de los dragones, gente Así que pueden quitar Marines como quieran Y pueden empezar a bajarle Vale muchísimo Los números a estos Marines, gente Y si los Marines sin Steam Sin rango Y sin médicas Van a ser prepresas mega fácil Aquí lo que le faltó fue construir un búnker Definitivamente Porque aquí los dragones Estos dos dragones pueden hacer literalmente Lo que quieran en contra de estos marines, gente Es simplemente carga de singularidad, gente Carga de singularidad Así llamaba, gente Lo que es la mejora de los dragones Nada mal Ahora que tenemos por aquí, gente Tenemos un trovando Una potencial y posible tercera base Por parte del jugador Terran Ya sabe que no le ha funcionado el ruchazo, gente Ya sabe que no le va a funcionar Aprieta Steam Y empieza a perseguir por aquí a los dragones Vamos a ver qué tal le va, gente Porque de momento son cuatro dragones Y están obliterando a los marines Pero uno de ellos Bueno, termina cayendo, gente Otro más va a terminar cayendo igual, gente La cantidad de marines La verdad es que es bastante sólida Pero están muy bajos de HP Vamos a ver si es que persiga hasta el infinito Más allá o deja que vivan Uy, ok El sobresteam Recordemos que es bastante malo Y está llegando por aquí Tenemos su recarga de batería de jugo Bueno, no tenemos su recarga de batería de jugo Porque no existe, gente El recarga de bloodguard Pero tenemos, ¿vale? La recarga manual No puede curar edificios, gente Vale, muerto el pilón Se va de ahí el cuarto Pero lo pierde todo, ¿ah? No sé hasta qué punto valió la pena eso Vienen hasta dos BCs Wow, 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 wow ¿Qué es esto, gente? Vienen cuatro BCs Ok, se descuidó por ahí el jugador Terran Definitivamente se descuidó Ahora que tenemos por aquí en la parte de arriba Tenemos un centro de mando La tercera base que se viene, ¿cierto? Por parte del jugador Terran Y sigue produciendo una muy buena Y sólida cantidad de marines En cuanto a Apres Solamente tiene el Steam Pero vi unas cuantas médicas Producirse por ahí Ah, aquí están las médicas, gente Sí, efectivamente Hay médicas por parte del jugador Terran Así que va a tener un bio bastante decente El gran problema que hay, gente Con eso y con no sacar mech En contra de Protoss Es Este individuo que está por aquí, gente La River El hostigador Protoss Y esta cosa, la verdad Es que va a destruir a esos médicos De una manera espectacular Que hay en escáneres Y vale, yo creo que alcanzó ¡No alcanzó a ver la River! ¿Cómo? Bueno, vio la plataforma de apoyo robótico, gente La vio Yo creo que eso tiene que ser lo mismo Para alguien que ver la River Porque no alcanzó a ver la River, gente El scan justamente no alcanzó a ver la River Que estaba hecha A lo mejor Eso le va ¿Cómo se llama? Dar una imagen un poquito errada El no alcanzar a ver la River Del tiempo que le queda para prepararse Muy probablemente Porque la River ya está Bueno, aquí se viene el ataque No me lo puedo creer, gente Se manda el ataque Con una buena cantidad de Bayo Terran Bueno, buena cantidad Hasta cierto punto Tiene 17 marines 17 marines en contra de 6 a Dragoons Y una River A ver qué tanto le va a ir Gente, por acá Luciano alcanza a ver esto Vamos a ver si es que tropea la River o no Vale Y boom Muy buen foco está la River Muy buen foco está la River Por parte del jugador Terran Nada que decir La reviento Vamos a ver si es que la Vamos a ver Focus por aquí al pilón, gente Pero hay doble pilón, gente En estos momentos Vale, el focus al pilón Quizás no está siendo demasiado bueno Quizás focus a las ondas Y aquí sí que está haciendo Una buena cantidad de daño económico, gente 5 o 6 ondas muertas Empiezan a morir Y a desaparecer rápidamente Lo que son los Dragoons El focus a los pilones, gente Está bastante cuestionable Entiendo que en StarCraft 2 Sea obvio que hay que hacer eso Pero aquí No necesariamente Se está demorando Primero demasiado En matar a los pilones, gente Y segundo No hay transposición, gente Así que está bien Relax No hay sobrecarga de batería de escudo No es necesario hacerle tanto focus A los pilones Pero de momento la verdad es que el Terran lo hizo excelente Muy buen micro Conservó la calma Buen focus fire a la river No perdió tanto Y mató 6 ondas, gente Excelente por parte del jugador Terran Y ahora se vieron rotaciones En la tercera base Ojo que el jugador Proton No está atento a esta parte del mapa Le busca hacer focus inmediatamente A lo que es el nexo Cuando podría estar engrandando Todas las ondas que están por aquí No hay tantos menines Primero Y segundo No hay tanto No hay arduo, ¿cierto? Seguimos recién el mago de ataque No hay rango para los menines Si, si hay rango para los menines Gente llega por aquí ¡Uy, la river! Y pum Destruye absolutamente todo Otro escarabajazo más en toda la cara Un segundo Deja de prestar atención al jugador Terran Y le revientan el ejército, gente Ojo a 13 kills la river Impresionante lo que acabamos de ver, gente Se van los jugadores Terran Porque necesita más tecnología, gente Necesita transicionar justamente a esto Justamente a fábrica Muy bien por parte del jugador Terran, gente Lo está haciendo La verdad es que lo está haciendo bien, gente Para que andamos con cosas Lo está haciendo muy bien A pesar de los errores que ha cometido Lo está haciendo bien Ahora que tenemos vacaciones Firebat Uh, Firebat para poder interceptar a los A los celos potenciales De momento no hemos visto ni un solo celos De la partida Recién se viene uno Al primero de camino Teníamos un bloqueo de suministro Bastante pesado ahí Por parte del jugador Protoss Recordemos que tiene tercera base Así que ojo No debería tener un bloqueo de suministro Y casi se le muere el nexo No me lo puedo creer Vaya Estuvo a punto de la gloria No me había dado cuenta de ese detalle, gente Estuvo muy, muy, muy cerca de la gloria Ahora que tenemos rotaciones En la parte de abajo, gente Esto es nuevo Fighting Spirits Cabe esta cara Tan feo que Fighting Spirits En comparación a otros mapas Como por ejemplo Polyboy Con Polyboy cambia muchísimo la cosa Bueno, y manda otro pequeño conglomerado De marines con médicas Porque sabe que está a punto De destruir esto El problema es que está La ribera acá estacionaria Y no tiene visión De la parte superior El jugador Terran Así que podría perder todo esto Pero de un solo paraguaso Vamos a ver si es cierto o no Hay cañones de fotones Subir por la rampa Aquí en estos momentos Sería un suicidio Vamos a ver si es que retira De aquí el jugador Luciano ¿Tiene visión de esto Luciano? No, no tiene visión de esto Luciano, gente Pero tiene por aquí una sonda Y la sonda está viendo Que se acercan Lo siento, fuerza Terran Uy, las cara bajas Son toda la cara ¡Logra matar el Nexo! ¡No me lo puedo ni creer! Logró matar el Nexo Y se va de ahí con Terran No sé si valió la pena Matar ese Nexo Porque puede sacar Otro rápidamente El jugador Pero ¡Wow! Sacrificó bastante por eso Bueno, están saliendo Tanques de aseo, gente Y la producción La verdad es que está bien sólida Tenemos muchos tanques de aseo De cuatro tanques a la vez De a dos ¿Cómo se llama esto? Buitres también a la vez Sacando todas las abres a vida Y por haber, gente Para el Mec Terran Bueno, solamente la sede de los tanques Gente, en el momento No saca las minas Ni saca la velocidad de movimiento Bueno, prefiere la velocidad de movimiento A las minas Bueno, está sacándolo todo el mismo tiempo ¡Alvídalo, gente! Sacando la prensa a la vez Muy bien por parte del jugador Terran Y vamos a ver Qué va a ser el Protoss en este momento Porque tiene rivers por todas partes Hay unas cuantas unidades Para hostigar un poquito La presencia de las rivers Gente, como son los Bueno, la buena cantidad que hay de Entre comillas Buitres, gente No hay tanto Buitres tampoco Gente, seamos honestos No hay tanto Buitres Un drop en la principal Podría ser pero letal Pero hay torretas de misiles, gente Para entorpecer Lo que es el movimiento De las transbordadores Así que vamos a ver qué tal Rotaciones en la parte central Tenemos un pequeño conglomerado Terran Por acá Y los tanques de asedio Empiezan a movilizarse Y a esparcirse Pero no puede Tiene que baitear, ¿cierto? Y aquí está baiteando Damas y caballeros El escarabajazo, gente Cómo pega Y la línea de tanques de asedio, gente A ver, se va a tener que pegar Rápidamente en contra de estos dragones Vamos a ver si es que lo logran o no De momento parece que Las unidades del frente Gente están tanqueando muchísimo daño Y de hecho el engage Por parte del proto Fue brillante Que antes simplemente Brillante por parte del proto Creo que eran celots Los que se acaban de morir Damas y caballeros Habían seis celots Que entre los seis celots Tanquearon todo el daño posible Sobrevivían las dos rivers Sobrevivió una decente cantidad De dragones Y ahora solamente puede defender Al Terran Bueno, los tanques de asedio Que tienen en Hagridan Que son la verdad Es que increíblemente molestos Y bastante difíciles de contrarrestar Por otra parte El Terran tiene por aquí Una tercera base Y tiene por aquí Una cuarta base Así que tan desprotegido No está, en cuanto a macro No lo está haciendo para nada Bueno, el Terran Uyuyuy Uyuyuy ¿Qué hizo ese dragón? Bueno, nada Le están llegando a esta base Vamos a ver si tiene tropa suficiente Para poder defenderse El jugador Terran Sigue produciendo marines Lo cual me parece bastante raro Gente que tenga marines En este momento de la partida Apreta Steam Vamos a ver el Focus Fire Por acá Nada, gente Un solo celot al frente Y absorbe muchísimo poder de fuego Gente Hay tres rivers Se mueren 16, 17, 19 Gente de estos trabajadores Pero nada, gente Los tanques de asedio Son completamente obliterados Se viene un pilón por acá Aunque realmente no sé Qué pretende hacer con ese pilón Miren ese celot, gente Cómo viene por aquí A buscar muerte A buscar sangre A pesar de que hay muchos tanques de asedio No pueden salir por acá Los tanques están completamente estancados Va a perder dos bases tras esto Bueno, no sabe de esta base El jugador Protoss Pero perdió una base completa Ya el jugador Terran Va a tener que eliminar La fábrica Ojo, no podía salir, gente Qué mal Qué mal estancarse Así que toda esta cantidad de tanques de asedio Le hubiese ayudado muchísimo, gente En el combate al Terran Pero ya el Protoss Está saliendo de control La diferencia de su play Es increíble, gente Tiene cinco bases Y una de ellas es de minerales ricos Gente del jugador Protoss Así que nada Y además tiene de todo Tormenta Sionica Tiene Tormenta Sionica Tiene el 2-2 El Terran tiene solamente El más uno de ataque Gente Para el Bayo Además, gente Todavía ni siquiera tiene El más uno de ataque Para buitres y tanques de aseo Y vamos a ver qué tal Porque por aquí sigue Una cantidad enorme de celos Que empiezan a llegar al rango De los tanques de aseo Y están pero reventando ¡Wow! Cómo revientan absolutamente todo Esto es una verdadera locura Bueno, ni siquiera GG Dice, gente Y simplemente se va De la partida alterna Y es victoria para Luciano Tremendo partido, gente Muy bueno Así que recuerden Si ustedes quieren salir De esta sección del canal Mándenme su replay Al correo, gente Y nos vemos Hasta la próxima Bye, bye